Lo de Berlín, ¿vale? De Berlín City Club Ya sabéis que soy ahora el creado de contenido de ello Y nada, bueno, ahora vais a mi perfil Y sintiéndolo mucho, de verdad me duele el corazón He quitado la alhambra, o sea que duele Por poner el banner de Berlín, ¿no? En el futuro lo cambiaré de nuevo Algo haré, me encanta la alhambra, soy gremeino Que queréis contiga, la verdad Tengo que barrer para casa Aquí tenéis Berlín City Club Ahora si veis mi perfil, tanto en Instagram Como en Youtube, como en Twitter ahora mismo Pues lo veis, ¿no? Estamos aquí, que ya obviamente me seguía desde hace tiempo Y nada, bueno, la verdad es que el anuncio ha sido increíble Aquí lo tenéis Bienvenido a la familia BC Nos complace anunciar que Señor del Mallou Es responsable del contenido en español Como creador de contenido para Berlín City Club A partir de hoy Informarás sobre nuestro equipo de deporte electrónico Y mostrarás los juegos No debes visitar su buen canal Activo de Twitch Y divertirte mucho Definitivamente estarás feliz de contar con tu apoyo Y aquí ponen mi Twitch Que si la damos, obviamente me llevará a esto Donde me veré yo Y estaréis todos ahí también, ¿no? Perfecto La imagen me parece la hostia Sinceramente, me parece increíble Sale guapísimo Hasta cuando me puse yo el traje Sale aquí La imagen de fondo Es increíble, es espectacular, ¿vale? Y bueno, entre gente que me ha felicitado por esto, ¿vale? Porque esto, bueno, es uno de los objetivos que tenía yo en mente este año Y bueno, encima de todo Es que, pensarlo por un momento Es un equipo Que ha estado 22 veces top Del mundo En Brawl Stars, ¿vale? O sea, si vosotros vais a Brawl Suele estar en el top De clubes Y no contentos con eso Estuvo en los mundiales del año pasado Que se coló Y este año Está en la primera Molly Final del año Es decir, es el top 8 actualmente, ¿vale? Es una locura ¿Veis por aquí qué rol? Por lo que me ha dicho Que felicidades Que es uno de los mejores clave de contenido Que se puede Que pueden pillar Que me ha agradecido mucho Las palabras de rol Smilax también por aquí me ha felicitado Me ha felicitado también Kano Royale También está por aquí Paula River Tryhard Naivath Bueno, en fin Un montón de gente Mewtwo también por aquí Mewtwo después de eso Va seguido y todo Sherry también que está por aquí Que me dice que me hidrate justo Ahora Es que a Sherry Shoto también por aquí Que me dice Welcome Bem también me lo dicen por aquí Beast En fin Yo he intentado Darle a agradecer a todos O intentar poner un mensajito a todos Porque qué menos, ¿no? Pero es que es muy complicado, ¿vale? Yo después de eso He puesto Esta cita ¿Vale? Y lo digo aquí, ¿no? Si consiguió amigo No estoy fea Gracias a BZ Gaming Por cortar conmigo Como caster hispano Estamos only fine Y durante todo el año Estaremos con ella a pie de cañón Pongo los hashtags Y nada De verdad que muchísimas gracias Soba me ha hablado también por privado Manu está por aquí Carras Cosa también me ha felicitado Guille o EGX O sea Entiendo que Que soy medio Medio conocidillo En la comunidad Pero que venga aquí Uno de los mejores jugadores del mundo También que venga a caos por aquí Pues me parece increíble, ¿no? O sea Creo que En lo que yo me he centrado ¿Vale? Que es ser buena onda Ser buena gente Y hablar con Con cabeza Y no Menospreciar a otros Por simplemente Sean de De un lado o de otro Yo creo que Que Lo que yo he dado Lo estoy recibiendo ahora Y se agradece un montón Todos los Los mensajes bonitos Que me estáis poniendo Así que de verdad Muchas gracias Y vamos a intentar Bueno Hacer lo mejor posible Seguir intentando Hacer lo mejor posible Y seguir trayendo Un buen contenido Al canal y todo También ha venido Naco Me ha venido Pablo 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 Iba a decir Pablo Y iba a decir Pablo Pero iba a decir Godman Más bien, ¿no? En fin Aquí está Bueno, es que Hay un montón de mensajes Que ni siquiera había visto Mira, oro por aquí Neo también También está por aquí Misi O sea, hay un montón de gente Que me ha saludado Y me ha felicitado Así que se agradece un montón Equipazos Está en top 8 ¿Vale? Está en top 8 Así que los veremos En las Molly final De este mail Día 30 ¿Vale? Dije siempre día 30 y 31 Pero no Solo es día 30 Porque nosotros Juego en primer día Segundo día Se juega S.A. Así que Hombre, podríamos ver S.A. No estaría mal ver S.A. En Este año Ver No castearlo Pero verlo Estaría a hacer interesante Pero bueno